5 delineadores para ojos que son buenos y económicos. Si quieres saber cuáles son cada uno de ellos y también ver cómo funcionan, te invito a que sigas viendo este video. Con delineadores económicos me refiero a que cada uno de los delineadores que te estaré mostrando cuestan menos de $100 pesos mexicanos. Y me eché un clavado a mi maquillaje y dije, ¿cuáles son los mejores delineadores económicos que tengo aquí en lo que es mi colección? Vamos a empezar con el primero que llevo muchísimo tiempo utilizándolo y tal vez ustedes lo habrán visto en alguna ocasión aquí en el canal y es de Bisú, que es una marca que me gusta muchísimo porque es una marca súper económica. Saben, saben, las que me siguen, que soy amante, amante de los glitters de Bisú. Son de mis glitters favoritos y bueno, este delineador también tengo muchísimo tiempo ya utilizándolo. Me gusta porque es un plumín que tiene la punta súper fina para hacer esos trazos que son muy precisos, ese cat eye perfecto y lo puedes realizar con este plumín. Me gusta también porque viene en presentación de pluma que ustedes saben que son de mis delineadores favoritos y que los recomiendo si eres principiante en el mundo del maquillaje o que empiezas a maquillarte y no sabes exactamente bien hacer tu delineado con una pluma o un delineador en pluma es mucho más sencillo aprender. Vamos a ver cómo pinta y mira, es un plumín que está súper negro, me gusta muchísimo por eso y lo mejor de todo es que puedes crear delineados ya sea muy delgaditos o también delineados más gruesos porque su punta pues es muy fina, entonces te da la oportunidad de que puedas crear ese tipo de delineados que son muy finitos, pero pues bueno, vamos a pasarnos al siguiente delineador que tengo ya también bastante con él, me lo mandaron hace ya algún tiempo y lo probé el negro, me lo terminé, pero tengo el azul. Estos son de la marca KJ, son una marca también mexicana que son marcas súper económicas. Este es color azul, me gusta porque de la misma manera es en pluma y tiene también una punta súper delgadita lo cual me hace que mi delineado sea también muy preciso. Tiene también una excelente pigmentación, mira, al primer pasón pinta y también este es un color azul oscuro por si te gusta darle un toque diferente a tu delineado o a tu maquillaje. Si te quieres arriesgar por otro tipo de tonos pues es una excelente opción pero también lo manejan en color negro y creo que en color café. Te digo que son delineadores súper súper baratos que los puedes conseguir en cualquier parte en las tienditas donde encuentras maquillaje económico y después nos vamos a ir con un delineador que llevo apenas algunas, creo que algunas semanas utilizándolo más o menos y es de la marca Naturone. Ya les he comentado que les voy a traer un video específicamente donde les hable de todos estos delineadores porque vienen muchísima variedad de colores y obviamente compré este color negro y lo he utilizado también mucho en estas últimas semanas porque me gustó a pesar de que es un delineador líquido que trae su brochita me gusta que trae una brochita delgadita la cual también me ayuda a hacer delineados pero lo que siempre nos fijamos más nosotras es en que también el delineador nos dure bastante tiempo y este la verdad seca inmediatamente y nos dura muchísimo. Vamos a hacer aquí una línea y mira qué padre se ve. Se ve también súper negro, es un color que seca y más o menos este sí queda como un poquito más mate a pesar de que no dice que sea un delineador mate pero me gusta muchísimo y esta marca también la puedes encontrar en cualquier parte es súper súper económica. Este delineador creo que me costó como 27 pesos aproximadamente y pues a quién no le encanta tener en su kit maquillaje que sabes que es maquillaje de calidad, maquillaje bueno y aparte que es un maquillaje súper económico. La siguiente opción es un delineador que les hice reseña hace algunos meses y estuve probándolo y probándolo y la verdad me gusta muchísimo este es de la marca Wet n Wild y en ese video que les hice les platiqué que me gustó muchísimo porque este sí me deja un terminado completamente mate algo que sí es de que su punta es un poquito más gruesa pero de todos modos puedes hacer delineados siguiendo la línea del agua de las pestañas puedes hacer delineados delgaditos y mira así es como pinta este delineador mira así es como se ve y si quieres hacer el delineado más delgadito así es como se ve ok espero que logres apreciar de todos modos estoy haciendo acercamientos de cada uno de ellos me gusta muchísimo este delineado puedo hacer el de volada el trazo súper rápido pero lo más importante de todo es que estos delineadores son delineadores que me duran perfecto y que mi maquillaje no se va a andar corriendo y por último el último o mi última adquisición de hace poco y que la verdad tenía muchísimo muchísimas ganas de probarlo entonces hace poquito compré este que es de la marca Prosa los rímeles también he escuchado que son buenísimos y este es el delineador que dice que tiene aceites naturales y que son beneficiosos también para tus pestañas y todo entonces este me gustó muchísimo este lo compré en Sally me costó como 40 pesos creo más o menos y también es un delineador líquido trae una brochita delgadita es más delgada la brocha que el delineador de Naturone pero algo que también me gustó mucho es que pinta súper negro al momento de pasarlo pinta súper negro mira wow que padre me encanta como se ve me gusta muchísimo porque es un delineado que también me dura bastante al momento en que lo aplico en los ojos y estos son los cinco delineadores económicos que tengo aquí y que siento que es importante que también tú los conozcas para que tengas pues varias opciones de delineadores y si andas en busca de productos que también son económicos para armar tu kit estos son una excelente opción espero que te haya gustado mucho este vídeo pero lo más importante es que te haya servido y si tú has probado alguno de ellos o tienes un delineado favorito un delineador favorito y que sea económico platícamelo en los comentarios te invito a que le des manita arriba a este vídeo también a que te suscribas al canal dale click a la campanita para que cada que suba un vídeo te llegue una notificación y yo te mando muchos besos y nos vemos en un siguiente vídeo bye chau